Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con My Little Pony, Friendship is Magic, la tercera temporada del capítulo 4 que se llama One Bad Apple, una manzana mala. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video ya. Bueno, resulta que está súper emocionada esta Apple Bloom porque va a venir su prima y Apple Jack le está diciendo que la tienen que buscar en la estación de tren y tal y entonces está viendo a ver qué ponerse, no sé qué, pero es que ella viene de Manhattan entonces allá ella debe ser muy fina y va a ver qué me pongo. Entonces, bueno, al final le dice, bueno, pero ya tienen algo en común, que no tienen la Cutie Mac. En serio, entonces ahí vamos a buscarla, no sé qué, desesperada. Lo cómico es que Apple Jack siempre se refería a ella como la prima de Apple Bloom y ellas son hermanas, así que debería ser su prima también y decir que es nuestra prima, pero bueno. El caso es que llega, se llama Bob Seed y entonces ella está muy apenada por no tener Cutie Mac, pero entonces ella la invita a ir al cuartel general de las Cutie Mac Crusaders y se los presenta, de lo más emocionada, ella está toda penosa y cuando más o menos la están convenciendo, llegan las dos estas que siempre se burlan de ella y se empiezan a burlar de ella y ella, esta Bob Seed se mete con el lado de ellas a burlarse de las Cutie Mac Crusaders y dicen que bueno, pero qué te hicimos, pero qué pasó. No, sí, qué tontas, que no sé qué y tal. Bueno, el caso es que después se apodera del cuartel general también y no las deja entrar y luego ellas dicen, bueno, tenemos que escondernos y tal y que no la veamos, pero entonces a dónde iban la encontraban, no había manera de evitarla. Y entonces ellas habían hecho un, como un carruaje para un parade que había y ella se los destrozó, entonces ellas dijeron vamos a hacer otro, pero entonces no, vamos a hacerlo con una trampa y tal. Entonces efectivamente lo hizo con una trampa y el Bob Seed, como era de esperarse, se los quita y se monta ahí, pero entonces ahí es donde hablan con Applejack y ella le dice, bueno, qué bueno que se la llevan bien con ella porque yo no les quería decir nada, pero ella en Manhattan la había pasado muy mal porque se burlaban mucho de ella por no tener la Cutie Mac y eso, no sé qué, entonces ellas se sienten súper mal y la salvan a ella de que no le pase nada, la botan del parade hasta que se cae, se cae con ellas ahí y dicen, wow, me salvaron, incluso después de todo lo malo que yo les hice, no, pero es que nosotros hicimos eso mal, nosotros no sabíamos y no sé qué. Entonces, bueno, al final ella se enfrenta a las otras malas que siempre están en contra de ellas y ella las vuelve miembra, miembra, miembro honorario del Cutie Mac Crusader Club y entonces que iba a ser la branch, la rama de Manhattan y entonces que bueno, que no van a estar en contacto y eso, la dejan en el tren y ahí se acaba, bueno, por lo menos quedaron siendo amigas. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.